Hola, somos alumnos del set número 4 de General Coneza, de la provincia de Río Negro, de Argentina, sobre el tema de la contaminación ambiental. En mi opinión en particular puedo decir que si sigue con tanta contaminación, la sociedad va a terminar haciendo guerra, todos contra todos, por conseguir agua dulce que no esté contaminada. Otra de las cosas también es que no solamente es la falta de conciencia de la gente, sino la falta de accionar para cambiar la situación en general. Bueno, yo creo que si bien la problemática existe desde hace muchos años, se ha tratado de concientizar a la población y se ha tratado también de hacer varios proyectos para poder solucionar este problema. Pero creo que en especial necesitamos organizarnos para poder realmente atacar de lleno la problemática. con ayudas a funcionarios y del gobierno, porque si no, de empezando a dar a una persona solamente no creo que se pueda llegar a hacer mucho. ¿Tú opinión como un vaca comida plástica? ¿Bueno o malo? También es malo, puede ser a morir, puede ser a morir, la carne esa puede infectar a las personas. Entonces es importante que se quede fuera de las bolsas de la plástica, ¿no? Es mucho cuidado. ¿Tú opinión? Otro problema también es el petróleo que va contaminando los mares, que esa agua, si bien en los portales, daña una gran cantidad de animales, que en actualidad ya están en amplio de destrucción. ¿Y qué? ¿Vos? Creo que es un problema para los animales, también, que no solamente se ocupa de los seres humanos, sino también de ellos. Yo creo que es un problema que tenemos que empezar a hacer, o sea, tenemos que empezar a actuar nosotros, porque lo que más nos va a afectar son a nosotros, a la juventud. Sí, sí, perfecto. Este es un, explicado en el vídeo, es bastante plástico, la mar, es decir, un problema grande para nosotros. Bueno, por ejemplo, en nuestro pueblo, hace unos años atrás, a través de una ordenanza se prohibieron las bolsas de plástico en los supermercados. Sí. Y poco a poco hemos tomado conciencia de que, bueno, que ahora tenemos que volver a la bolsa de mandado. Sí, exacto. Pero un problema es nosotros no tenemos tiempo para esto. Es importante tener acción fuerte hoy, porque este plástico solo existe en 40 años. Pero se ve la diferencia, en un poco extraño se ve la diferencia, por ejemplo, antes estaríamos a la ruta, ya pasando el puente, o ahí mismo en nuestro camping municipal, teníamos bolsas de plástico desparamadas por todos lados. Y hoy en día no se ve tanto. Sí, o en la, yo conciencia de basura, persona queima, I think. Queima de basura, el patio es un desastre. Sí, el tema del basurero es un problema, pero hace décadas. Y continuamente la gente pide, pide que se solucione ese problema. Sí, es importante, porque no somos escuchados. Sí, exacto. Por quienes deberían escucharnos, y por quienes tienen realmente más herramientas para solucionar esto. Sí, porque de actualmente aquí no solo afecta a Argentina, pero afecta al mundo. Esto es importante. Nosotros estamos pensando para el mundo, no para mi ciudad, o para mi país, pero para el mundo. Sí, seguro, pero es bueno empezar primero por casa. Sí, exacto, exacto. Sí, nosotros, está bien, que conozcamos la situación a nivel mundial, pero primero empecemos limpiando nuestra casa. Sí, sí, es importante. Y después, bueno, trataremos de, si podemos colaborar con el resto, bueno, sería muy, sería bárbaro, ¿no? Pero bueno, empecemos por casa. Y, bueno, yo creo que acá, a nivel local, se ha trabajado mucho. Se está trabajando en cuanto a la concientización, y ya poco se ha ido mejorando. Hace falta trabajar aún más. Sí, sí. La falta que es oficina para medio ambiente, no existe. No existe. No existe, no. No existe, no, nada, nada. No existe el problema. Pero, bueno, yo creo que, igual de todas maneras, se ha mejorado con respecto a, a los grandes años, en el periodo de edad. Ok. ¿Otro? No. ¿Contento? Ok. Existe un grupo, no sé si, no, creo que no está más, que el grupo de conciencia ambiental, no, pero claro, en esta escuela no. Bueno, en la municipalidad no tiene nada ese problema. No, hay grupos de conciencia ambiental que son de bien, no se vienen a hacer trabajo. Sí, sí. Ok.